Muchas familias desafiaron el frío y vinieron a pasar unos días de las vacaciones de invierno a Santa Teresita. Vinimos dos días con mi nene, que ahí se me escondió. Vinimos a Mundo Marino y nos quedamos acá en Santa Teresita a pasar unos días. Hermoso, hermoso. No, el frío no, mucho no. Tuvimos todo el día sin bus, no, muy lindo. La verdad el tiempo hermoso. Y hoy a la mañana nos levantamos, estuvimos paseando por el centro, después nos llevamos a comer mucho acá en la playa para que gasten energía, después en la noche duermen un poco. Sí, hermoso, sí, 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 totalmente. Totalmente porque uno está tranquilo con los chicos jugando por cualquier lado. Es un poco lo que uno viene a buscar, que ellos salgan y que se distraigan un poco. Yo tengo las vacaciones con los chicos, vine con mi hija, con mi marido, con una amiguita, a patrilar un poquito y disfrutar del día. Salimos a caminar ayer, bueno, vamos al cine. Hay algunas alternativas, sí, 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 hay que buscarlas, sí, pero ahí. Paseamos y está lindo, está lindo, lindo Santa Teresita. Nos gusta, nos gusta, ya conocíamos de antes y bueno, a los nenes también y el tema del barco y eso, bueno. A pasear un rato, tomar unos mates. Mate, paseando, yendo a distintos lugares, a comer algo en un lugar lindo, un poco de todo. No, hay de todo, pasear. Seguro que te guste. Pasear, conocer lugares, tapar mates, distraerte un poco y despejarte de la ciudad, un poco, de la rutina. Me encanta y además que con mi hermanito también queremos ir a la playa a disfrutar un poquito de todo. O ir a la playa y jugar. Súper. Genial.